Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina salen a la luz buenas noticias para las minorías. El nuevo congreso estaría integrado por más mujeres y minorías, estableciendo así un récord histórico. Se está cambiando las cosas y va a ser mejor, especialmente a los grupos que usualmente han sido discriminados, que esos grupos van a echar para adelante. Uno de los nuevos congresistas sería el actual senador estatal por Nueva York, Adriano Espaillat, quien tras una larga batalla y varios intentos fallidos, podría convertirse en el primer representante de origen dominicano. Para mí es un orgullo y un privilegio, pero también una gran responsabilidad, naturalmente, de hacerlo bien, de que ellos se sientan representados. Este es nuestro primer ejercicio a nivel federal en Washington. Aunque la mayoría de los congresistas seguirán siendo blancos y hombres, varias encuestas muestran que 167 mujeres se han postulado para escaños en la Cámara de Representantes. Asimismo, 24 mujeres más podrían ocupar cargos en el Senado. La mujer puede tener tanta inteligencia como otra persona para ejercer... Los cambios en el Congreso, según expertos, se producirían independientemente de quién gane las elecciones presidenciales. Bueno, es una ventaja tener minoría en el Congreso, porque así nosotros, la clase pobre de los Estados Unidos, tenemos una ventaja que si Hillary Clinton gana, el Congreso ya puede trabajar mejor. A pesar de este hecho histórico, no todo será color de rosa para las mujeres en las próximas elecciones. Según varias encuestas, en más de una docena de estados, todos los asientos en el Senado y en la Cámara de Representantes serían ocupados por hombres. Desde la ciudad de Nueva York, Enipichardo, Univisión.